Entre amigos y familiares rindieron un homenaje a la crítica teatral, dramaturga y narradora Olga Armoni, fallecida el 11 de noviembre pasado, al evocar algunas anécdotas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. En el homenaje, el dramaturgo David Holguín relató que hace cuatro meses visitó a la crítica de teatro en su casa y la plática se centró en el arte escénico, por lo que los ojos de Armoni se iluminaron. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo le hacía? Como siempre, tengo la impresión que ella tenía una especie de fichero como gobernación de materiales. Le llegaba informes, de pronto estaba más enterada que yo, de cómo andaba las cosas, de cómo había estado aquí ese espectáculo. Y totalmente viva y en la escena, diría. De salud, precaria, pero en medio de todo estable. Tenía su tanque de oxígeno y la llevaba, digamos. Me empezó a platicar cómo estaba, cómo habían sido estos días con ella y demás. Y de pronto hubo una historia que le contó, que le hizo concluir, entre risas y carcajadas, que ella también se reñía, decirle, Olga, eres inmortal. Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, destacó que su indiscutible talento y la consistencia de su labor analítica le valieron ser considerada la decana de la crítica teatral en el país. En 2002, Olga Armoni fue distinguida con la medalla Bellas Artes por su obra en beneficio a la reflexión, el fomento y la difusión del quehacer teatral. En 2017, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Coordinación Nacional de Sistemas de Teatro, instituyó el Premio de Crítica Teatral Olga Armoni con el propósito de impulsar el ejercicio crítico y su relación con las artes escénicas, Notimex.